Carlos de Mesa pedía una reforma al órgano judicial. Y si eso es pedido, ¿por qué estando vicepresidente o presidente de Bolivia no hizo la reforma a la justicia boliviana? Seguramente se da cuenta que eso requiere mucho tiempo. Y ayer pide ahora reconciliación, pero cambiando jueces fiscales. Siento, pienso que quiere hacer un coteo en jueces fiscales. Pero además de eso, cuando plantea reconciliación, está pidiendo impunidad para muchos que son responsables del golpe del Estado. Ese resumo. Tarde o temprano tiene que ver en reconciliación, pero con la verdad, haciendo justicia y con la razón. Reconociliación, reconociendo sobre el golpe del Estado. Eso yo digo, mi opinión personal, no solamente para defender la democracia en Bolivia, sino para defender la democracia en toda América Latina.